This is the big one Busco una excusa pa' volverte a ver Me obsesiona comerte otra vez Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche Cuando te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero focas, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar Es que te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero focas, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Te reúno más Aunque todavía no soy rico Te puedo dar amor como de chico Coquillas en la panza como antes del primer pico O poder agarrarte de la mano una tarde de verano Momento que se vuelve en infinito y por favor No le pongas presión ni valor a mi honor Que sin idealizaciones no hay dolor Y eso es bueno para mí que no ando en busca del amor Ando en busca de una turra y siete zonas sur mejor Y eso es bueno para mí que me cuesta no volverte a llamar Cuando te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero focas, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Ay, yo pensé que nos comíamos Y yo juré que no había amor Yeah, I got 21 questions and they all for you A ti te gustan seductoras como Betty Booth ¿Acaso quieres que te baile, que te desarme, que el cuerpo hable, que pida? Tantas noches juntos ya no sé si me confundo Si es de tú o es que soy yo Es el deseo, me consumo en la idea De que te vayas con la marea Y que yo más nunca te veía Y ya no sé qué voy a hacer No te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero focas, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Que me cuesta no volverte a llamar Es que te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero focas, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico No te vi, supe que iba a amar Recordado por el fin de la cabeza Me lo hiciste tan rico No te vi, supe que iba a pasar Lo hiciste tan rico Gracias.